Ay, que solo estoy No lo olvido yo Pero sin ella me he quedado tan triste Que solo me paso llorando Sabiendo lo que la quería Si no es así me fue dejando Y me da sentimiento De verme abandonado Y muy solo me siento De verme despreciado Ay, que solo estoy Se fue mi amor sin decirme adiós Ay, 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 que solo estoy Esa mujer no la olvido yo Pero sin ella me he quedado tan triste Que solo me paso llorando Sabiendo lo que la quería Si no es así me fue dejando Y me da sentimiento De verme abandonado Y muy solo me siento De verme despreciado Oye, Diego ¡Dame el sabor! 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 Y me da sentimiento de verme abandonado Y muy solo me siento de verme despreciado Y oye mi lamento de solo me he quedado Y tan solo presiento mi negra me hayas olvidado Y tan solo me he quedado